Música Hola, muy buenas noches, ya estamos en este lunes ya, día 6 de agosto, un fin de semana largo, un fin de semana donde el Cádiz jugaba dos partidos en ese trofeo Ciudad de la Línea, en una primera instancia con la Real Balompedica Linense el pasado viernes y anoche se jugaba el segundo partido, era un triangular, pero era final porque los dos partidos habían ganado tanto Mallorca como Cádiz a la balona y se jugaba la gran final donde el Cádiz salió victorioso, venciendo por dos goles a uno al equipo balear José Figueroa, muy buenas noches Muy buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Bien, todo bien, ¿no? Todo bien ¿La pretemporada marcha bien o con algunas dudas? La verdad que yo creo que todavía con algunas dudas, ¿no? Estábamos viendo estos últimos partidos del fin de semana y todavía no terminamos de ver al Cádiz que quiere el míster Es normal, ¿no? Todavía estamos en plena pretemporada, aunque queden 12 días para empezar la liga Todavía tienen que haber muchos cambios en la plantilla, muchas idas, muchas vueltas Y nada, esperando que el Cádiz empiece a coger un poquito el tono y ya veremos este viernes aquí en Carranza Pues la verdadera dimensión de este Cádiz, ¿no? De que va a comenzar la temporada en breve Don Antonio Gámez, Camas, muy buenas noches Buenas noches Sí, en cuanto a los resultados, el equipo está siendo bueno, ¿no? Pero no podemos engañarnos con el tema de los resultados que ahora mismo son anecdóticos Yo creo que el que tiene que estar contento es el entrenador o descontento Ya llevamos una altura de la pretemporada importante Faltan jugadores por venir En teoría parece que se van a ir algunos, no sabemos nada cierto Y en definitiva lo que vengo a decir es que si el entrenador está contento es porque ve que las cosas están saliendo bien Y si el entrenador no lo está es porque ve que todavía faltan muchas cosas, ¿no? Yo creo que está un poco en el aire todo Está un poquito en el aire, don Francisco Baena, muy buenas noches Usted está en la tierra, ¿no? ¿Cómo? Usted está en la tierra, el equipo está en el aire Sí, sí La verdad es que, hombre, no es igual que en el Chiclana con los barrios que nos agradó Pero claro, con equipos muy inferiores, ¿no? Con mucho respeto por el equipo Pero en el Che creo que el míster dijo que se había jugado una primera parte buena Con el Hércules igual Y allí vimos un partido que para mí no me gustó nada Un Mallorca que ha recién ascendido Pero que en la primera parte el Cádiz tiró la jugada del gol Y una jugada de Jauregui Que en uno contra uno la falló y nada más Don Juan Manuel Pedriño, muy buenas noches ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches a todos ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo perfecto, magnífico Yo cada vez más feliz porque cada vez trabajo menos Y me encuentro a gusto en esa situación Sin hacer profesional me refiero Aquí siempre cuando venís te quejas O sea, o no es así, muchachos, te quejas De lo que te hacemos trabajar Que te estamos explotando No, no, pero es que sí Para tener yo una empresa como tengo Acostumbrado a tener varias Ahora que tengo una nada más me parece excesivo Excesivo el trabajo, ¿no? Yo podía repartir entre todos un poquito más Con todo va a hacer nada más que a la hora de comer Papeo y papel Entonces eso no puede ser Pero en fin Y esto de los buenos resultados Normalmente decía cuando el equipo El Cádiz ganaba el Carranza Normalmente descendía ¿O tenía un...? Normalmente, exactamente ¿Cómo? ¡Uh! El Cádiz está divino Empezaba la liga ganando 18 a 0 Ya lo he contado alguna que otra vez Y después llegaba la hora de la verdad Que era el campeonato nacional de liga Y era un auténtico calvario Por eso yo decía Hace ya dos semanas o tres Que a mí No me interesaban los partidos estos De pretemporada Amistosos Pues sí, yo he dicho eso Muy bien Cuatro, dos Perfecto Hasta ahora tenemos la satisfacción Como seguidores del Cádiz De que está imbatido Perdón, invicto El Cádiz está invicto Y ha ganado todo lo que ha tenido mejor De por medio Un empate con el Elche Bueno, eso es estar invicto El empate es invicto Pero no ha ganado todo Bueno, está... ¿Qué quieren que haga? Debía de haber entrado Debía de haber entrado la otra Pero bueno No, pero que digo que A mí me interesa como decía Antonyito Decía Antonyo No, es que depende De cómo se sienta el entrenador Eso es Entonces yo Después de tantos Entre comillas Éxitos de pretemporada Resulta que no está contento Luego es para preocuparse un poco Disciplina Que si perdemos muchos balones Que si solo No van a hacer tirar falta Etcétera, etcétera Entonces habrá que verlo A la hora de la verdad Y Paco apuntaba que bueno Que ahora venía Lo del trofeo de Montegarranza Es cierto Viene el trofeo de Montegarranza Y ahí vamos a tener Por un equipo del mismo nivel Como la Unión Deportiva de Las Palmas Y esperemos que después El Betis Que el Betis sí está arrasando también En estos principios Del campeonato Así que Para estar contentos Sí, pero bueno La alegría de verdad Empieza Cuando empieza el campeonato De Liga Y no hay más Partido con el Almería Y a partir de ahí Ya todo lo que venga Pasa que muchas veces Vemos así un poco El vaso medio lleno Otros ven el vaso medio vacío Antiguamente Se hablaba de hacer Una buena pretemporada Y poner Podemos decir en lisa Lo mejor Para hacer una buena Campaña de captación de socios Ahora son abonados Se está rozando Se han pasado Los 15 mil abonados Con lo cual Una cifra muy significativa Para un equipo De segunda división En este caso La Liga 1-2-3 Y esto hace que haya Expectativas Buenas expectativas Pero vamos a ir Un poco Dando un repaso A este fin de semana Y vamos a comenzar Con el partido Que jugaba El pasado viernes Pero antes vamos a ver Las alineaciones Que presentó O la alineación Que presentó Álvaro Cervera En ese primer partido El pasado viernes Frente a la Real Balompedica Linense Ya la balona Había jugado el día anterior Con el Mallorca Había perdido 2-0 Y Álvaro Cervera Sacaba esta alineación Para enfrentarse Al equipo Campo Gibraltareño Salió con Alberto Sifuentes En la portería David Carmona Servando Sánchez Marco Mauro Y José Joaquín Matos En defensa José Mari Junto con Karit Azamón En el doble pivote La banda derecha Para Salvador Agra La banda izquierda Para Manu Vallejo Agra Queche Como enganche Y Eneko Jauregui Como referencia Ofensiva Podemos decir Un once No tipo Porque si es verdad Que volvía José Mari A la titularidad Algo que era Importante Para ir recobrando Sensaciones Lo vimos El pasado miércoles En arco Y ya José Mari Con su sola presencia Parece que le da Algo diferente Al equipo O parece que el equipo Ya sabe Que es lo que tiene que hacer Cuando está El jugador Roteño Dentro del terreno De juego Le da muchísima tranquilidad Y yo creo que Sobre todo Estamos hablando ahora Del partido de la balona Pero sobre todo Ayer contra el Mallorca El segundo tiempo Que hace Prácticamente lleva Ayer el tempo Del partido José Mari Creo que es pieza fundamental Yo al principio Pensaba de que A lo mejor No llegara incluso A debutar Ya contra la Almería Pero yo creo Que se le están dando Los minutos Y él está Yo creo que Sintiendo buenas sensaciones Y la verdad Que es jugador Ahora mismo Que te marca la pauta Y el que le está dando Un poquito más de tranquilidad En el centro de campo Que sobre todo En estos partidos Que estamos viendo De pretemporada El Cádiz Está un poquito difuso En el centro de campo Y José Mari Pues tiene esa pausa Y ese control de balón Y te distribuye Y es el que te dice Pues ahora presiono Ahora no presiono Y te da un poquito Las pautas del equipo Yo creo que es pieza fundamental Y nos alegramos mucho Al igual que también De Garrido Que si se le ve todavía Un poquito En el punto físico Que no es el apropiado Y sobre todo El que necesita De tanto físico Para hacer su labor En este partido Vamos ahí ya Viendo las imágenes Porque Que se esperaba A Queche El jugador vasco Puso nuevamente Se presentó Haciendo de las suyas En un estadio Con un campo Un terreno de juego Muy muy bueno Ahí vemos ya A Aguer Haciendo esa jugada Ese remate En el segundo palo De Manu Vallejo La verdad que el partido Del viernes Tuvo Un rival Que venía un poco Incluso Tocado Y vemos ya Ese primer Gol Un auténtico Golazo Desde casi 30 metros Podemos hablar Tiene 16.50 El área grande Y estaba Otros 10 o 12 metros Más atrás Y una barrera Y una barrera Con más Más tío Que los penitentes De la borriquita La cantidad De ellos Digo que hay La barrera Que lo conocían Y por eso Le ponen una barrera La barrera Y lo asaltamos Que bien Hablaba Fuera del área De todas maneras Un futbolista Cuando tiene Esa condición Esa característica Y es incuestionable Que la tiene Es muy difícil La pierda Lo que realmente Tiene que ganar Es quizás Lo que le falta Es lo que quiere El entrenador Que haga Que no hacía Cuando estaba aquí Ya sabemos Que en el balón parado Es un jugador Insustituible Importantísimo Pero seguramente Que el entrenador Lo que busca Es también Otras cosas Que tendrá que aportar Para que Para que sea titular En el equipo A mí realmente Me encantaría Tener en mi equipo Un futbolista Que te garantizara Tanto A balón parado Es que además Te digo una cosa Antonio Es que Con una particularidad Que es que Este muchacho Si corriese Detrás del contrario Si trabara el fútbol Y después le pegaran la pelota ¿Qué hace la Leti Bilbao? Que es tonto Claro O sea Algún defecto A detener Para que Incluso allí En el fútbol aquel Que ya estaba Fútbol americano De Estados Unidos Ahí se creían Que el fútbol Era con una pelota de ping pong O sea que no estaban ellos Muy bien informados Y resulta que se viene También de allí Entonces Si tú lo quieres Lo quieres Con esas condiciones Para bueno Y para malo Como los matrimonios Esto es hasta el fin de ¿Eh? Sí Pero hay una cuestión En el fútbol Sobre todo Para algunos jugadores Con mucho talento Que siempre fueron tachados Como en Argentina Dicen pecho frío Que son Parece indolentes Pero es un tema De actitud con C Son los deseos De hacer algo La actitud con P La tienen Que son El talento Que es el talento El talento lo tiene Lo otro Se puede conseguir Está en que El trato que tiene que tener Porque digo Que un equipo de fútbol Es un grupo Pero hay tratos personalizados Porque hay futbolistas De una cierta categoría Que son defensivos Que son Un Juanjo Besare de la vida Un André Fleurkin Que a eso no tenés que pedirle nada Porque sabés que te lo van a dar todo Pero hay otro tipo de futbolistas Como un Lucas Lobo Como un Ariel Zarate Como un Matías Pavoni Que tenían calidad Pero que igual le faltaba Algo más de agresividad Pero eso se puede conseguir Creo yo Lo que sí es verdad Que este año Nos vamos a quejar mucho Cuando el Mixte Haga la eliminación Porque en el centro de campo Cualquiera puede jugar Porque son buenos El Karim El Ale El Garrido El Ose Mari El Perea La verdad es que va a tener Mucha competencia ahí Y va a haber quejas Quejas Que no deben De tener quejas Y aquello Yo lo veo que va a jugar poco El año pasado Estuvo aquí y jugó poco A no ser que esté perdiendo el Cádiz Y el último minuto Lo sabe que procede en la partida Pero no hay futbolista Para el sistema De Álvaro Cerroela Es lo que yo comentaba antes Yo creo que el futbolista Y lo hemos comentado Calidad es incuestionable El balón parado Es un jugador importantísimo Pero el Cádiz Ya sabemos Qué clase de equipo es Es un equipo Muy disciplinado Muy táctico Un equipo que Que basa todo Su éxito En que la gente Trabaje mucho Que nadie De un balón por perdido Esas actitudes Con C Como decía Hugo Pues le falta al futbolista Y él es el propio El propio jugador Que las tiene que Que ganar O no Y entonces Y ya está En el Bilbao No ha jugado Sabemos ya Probablemente Porque no ha jugado Ha ido al fútbol Americano Tampoco ha jugado Entonces Él tiene que saber Que le falta algo Para ser un jugador competitivo Y si en el Cádiz No corre Evidentemente Va a ser un futbolista Que va a jugar poco Porque Decimos vosotros Con Garrido bien Álex bien Y José Mari bien Es que no No hay color Y ojo con Karim Ojo con Karim Perea Que puede hacer el media punta En fin Muchas cosas Que el entrado Tiene que lidiar con eso Pero que está claro Que el futbolista Es Porque lo hagan muy bien A balón parado Nada más No va a jugar Yo creo que tenemos Dos jugadores Que son prácticamente Que tienen ese mismo déficit Tanto Akechi como Perea Y yo creo que En estos partidos De pretemporada Estamos viendo Como el míster Incluso lo está intentando Meter a los dos En el mismo once Y es complicado Porque yo creo Que ninguno de los dos En la banda Se puedan llegar A sentir cómodos Sobre todo porque Tienen un exceso De trabajo A la hora de defensivo Si ya de por sí No tienen esa actitud De carácter De aguerrido De defender Si tú encima Le vas a hacer Que hagan ese trabajo Porque lo vamos a tener A lo largo de toda la temporada La eterna comparación Del trabajo De Álvaro y Salvi Si esos dos jugadores Salen O sea que va a ser Muy complicado Que ellos dos Vayan a formar parte Desde el once A no ser que tengamos Que llevar el peso Del partido Pero se me hace muy extraño Que vayan a partir De banda izquierda Y por el otro lado Pues tenemos A un Agra Que sí que está siendo Yo creo que las veces Por la banda derecha De un jugador Bastante competitivo Que tiene buen golpe de balón Que centra Que las pone muy bien Y la verdad que eso es algo Que se llevamos muchísimo menos En el Cádiz Jugadores extremos Teníamos veloces Pero que pusieran el balón En condiciones Ahora solo hace falta Que la pieza Que hace Que ese puzzle Yo creo que se complete Es la verdaderamente Es un nueve Porque yo Desde mi punto de vista Creo que los jugadores De nueve Que han llegado a la plantilla No superan A lo que teníamos Actualmente Bueno yo lo que Recuerdo Que cuando jugábamos Nosotros al fútbol El míster El primer partido Ponía a todo el mundo Y el segundo partido Ya iba haciendo Su once Que pensaba Él más o menos Para la liga Jugábamos cuatro o cinco Partidos Y ya tenía el once Cuando empezaba la liga Pero ahora Con tantos cambios Es que No solo el del Cádiz Sino Ya lo veremos En el Carranza También se está perdiendo El respeto A los trofeos Con tantos cambios Ayer El mayor Que hizo Como catorce cambios Dos equipos También hay una cosa Muy importante Que es que están en el aire La salida de Salvi De Álvaro Eso tiene que tener El entrenador de cabeza Porque si esos dos futbolistas Al final se van El Cádiz Incuestionablemente Tiene que jugar A otra cosa Esa pregunta Se la hice yo A Álvaro Ahora tendremos oportunidad De escucharlo Cuando la finalización Del partido De anoche Yo pienso yo Porque encontrar A dos futbolistas Que hagan el trabajo Que hacía Salvi y Álvaro De llegar De bajar De llegar Y bajar 90 minutos De un partido Eso es muy Muy complicado Esos son futbolistas Que salen Cada no sé cuánto tiempo Y que tiene que tener Además 22 Y si no es jugador No están en el Cádiz Esta temporada El Cádiz tiene que jugar Otra cosa Y a Álvaro No le gusta jugar Tener el balón Es un entrenador Que tiene la idea muy clara El que tiene el balón Para salir rápido Para sorprender Y para jugar la contra Y evidentemente Sin esos dos jugadores El entrenador ahora mismo Tiene que estar Echando chispas Sin saber Que es lo que va Si a lo mejor Los dos últimos La última semana Se van ahí los dos Y se va ahí uno Y se va a quedar el otro En fin Que es una cosa Muy complicada Y muy importante Que hay que solucionar Pero ya Yo vuelvo a decir Que el Cádiz no va a jugar Igual que el año pasado Se está viendo Los partidos de pretemporada Musotoque Medio campo Musotoque Y la verdad Que no es el pelotazo Que veíamos antes De la defensa Buscando los puntas Pero Musotoque Paco Porque no está Salvin y Álvaro Jugando en ningún partido De esto Si estos dos jugadores Estuvieran jugando El Cádiz Jugaría De la misma forma Que jugó Pero tú tienes Que poner un sistema Ya de que Depende de los dos Si se van los dos Yo estoy convencido Que si al entrenador Le dice ¿Usted qué prefiere? Que se quede Salvi y Álvaro Seguro que te va a decir Que se quede los dos Que yo voy a jugar Como estaba jugando Ya lo he dicho Que es lo que me gusta a mí Eso está clarísimo Ahora está en el aire Que no puedan estar Los futbolistas Yo perdonadme Pero hay un futbolista Yo había hablado otra vez Que la está liando En el Cádiz Que es Manu Que vaya a ver Que marcó ayer Que la velocidad que tiene Ayer defendía bien Al contrario Y la verdad es que Que es un futbolista Que puede suplir muy bien A Salvi o a O a Alvaro El propio Álvaro Cervera Dijo El partido Creo que fue contra El Marbella en Arco El pasado miércoles El jueves lo pusimos Y dijo Que Afortunadamente Manu Vallejo Le estaba complicando Las cosas A él Eso es bueno Y al Cádiz Y eso es muy bueno Porque El chaval Con su trabajo O el jugador Tratarlo como jugador Se está ganando Por mérito propio El estar En la primera plantilla Del Cádiz Hay mucha Inquietud Y hay gente Que quiere que ya Le pongan Le digan Esto El jugador Ha sido renovado Hasta el año Creo 2022 O sea que el jugador Es del Cádiz Y el Cádiz El mayor interesado Junto con el jugador De que esto Vaya Progresivamente Además Habla muy bien Y en esto Dejó claro Álvaro Cervera Del entorno Del jugador El entorno Es su familia Más allá De si tiene Representantes El entorno Es su familia Y en su familia El cabeza de familia Es Javi Vallejo Que fue jugador De fútbol Que sabe Lo que es Porque tuvo unas condiciones Muy muy buenas Su padre Y a mi me recordaba A Onésimo Al jugador Que estuvo en el Valladolid Después en el Barcelona Yo estuve en el Chilana En la temporada Que entré allí Al padre Un grandísimo jugador Y sobre todo Calidad personal Sí, sí Además Entonces que es lo necesario Para que no Porque ahora mismo Empieza a escuchar Muchas campanas Y hay muchos futbolistas Jóvenes Que han Esas campanas Le han Lo han Podemos decir Desestabilizado un poquito Sí, desestabilizado Exactamente Y Y hace falta Ir como lo está haciendo él Y su familia De todas formas Hugo Yo creo que Que pocos futbolistas De la cantera Han hecho Tanto como está haciendo el chaval Para hacer jugador El primer equipo Ha hecho un temporadón Con el Cadiz B Una fase de ascenso Que en el último partido No pudo jugar Porque estaba leccionado Ha hecho goles Prácticamente Era el week insignia Del Cadiz B Y ahora está haciendo Una pretemporada De luz El futbolista tiene 21 años Que esperamos Que vamos a esperar Que estamos con la daga Que si no sé qué No sé cuánto Y juega mundiales Con 19 años En papel Que ya lleva Dos años A un nivel Increíble Y es de los mejores De los mundiales Me está salvando la distancia Pero quiero decir En cuestiones de edad Yo creo que con 21 años Un futbolista está Perfectamente capacitado Para jugar la liga 1-2-3 Y yo soy de los que pienso Que aquí en el Cadiz En el primer equipo Ha habido futbolistas De los futbolistas de la cantera Que han hecho menos Que este futbolista Para ser jugador El primer equipo Y después Hay jugador Que le han costado más Todos sabemos Tenemos un nombre En la cabeza Pero este jugador Yo creo que ha hecho Méritos más que suficientes Para que por lo menos Pertenezco a la plantilla Del equipo Yo lo que me refería También era Al tema De que el club Sabe Y aparte le interesa Y ahora es La cuestión De canalizarlo Canalizar todo eso Todo eso Porque lo que ha hecho Manu Yo estoy totalmente De acuerdo con Antonio Ha hecho muchas cosas Y todo bien Ahora ¿Qué hace falta? Si hubieran traído Con un jugador Fichado Y hace lo que ha hecho Manu Barreiro Ahora estaríamos hablando De que hicimos Un fichaje espectacular Si es de la cantera También es espectacular Igual que si hubiera venido De fuera Poco nos podemos olvidar De Toro Que Toro está haciendo Una pretemporada Muy buena Y Sergio Y David Hín Y bueno Un golazo también Perdona ¿Se va a hablar Del trofeo también Algo o no? Te digo para hacer Un apunte del trofeo Del trofeo Ramón de Carranza No ya vamos Adelante Si ya tenemos Vamos a hablar Otro día No ahora No no Si yo he exportado Un apunte del trofeo Nada más Si no Ahora cuando terminemos El trofeo de la línea Vamos al trofeo Carranza Que es el viernes que viene Correcto Lo que usted diga Nos vamos a A ver La alineación Que saca en esta ocasión Álvaro Cervera En el partido Frente al Real Club Deportivo Mallorca Recién ascendido A la liga 1-2-3 En esta ocasión El Cádiz salió Con David Hín En la portería Robert Correa Iván Kekoyevich Marco Mauro Y José Joaquín Matos En defensa Aquí había una línea De tres centrocampistas Con Garrido Alex y Karim Karim jugaba un poquito Al lado de Garrido Adelantaba unos metros Alex hacía lo propio Y jugaba un poquito Más adelantado Akeche por la banda derecha Manu Vallejo En banda izquierda Y en Eko Jauregui Como referencia Ofensiva Y ahí Bueno Paco Cambiaban un poquito Ya el dibujo Con gente De toque Y un pivote Si la verdad Pero también Hugo Yo me quejo Que ponga Akeche De extremo En la banda Claro Posiblemente Porque lo hemos estado comentando Hay Superpoblación De jugones Entonces Si tenés Alberto Perea Que juega de enganche Tenés a Keche Que juega de enganche Al propio Manu Que también De acuerdo También con Antonio En que Manu Vallejo Yo en el sitio Para mí Yo en banda Creo que el futbolista Pierde mucho Entero El jugador Segundo delantero Media punta Por el centro Tiene capacidad De pase De llegada De disparo De atrayega De categoría De cabeza Aunque no Un jugador alto Va fenomenal Yo creo que este futbolista Es el segundo delantero Media punta Por el centro Mucho más Que es la banda Que rendirá menos Y el propio Alex Fernández También Que jugó Mucho más adelantado Porque aunque empezó Ahí en el centro del campo Luego estaba Presionando La salida del rival Junto con Jauregui Pero Aportó poco En lo que es la creación Ahí se le vio un poco Perdido En esa Doble función De Tercer centrocampista O media punta O segundo punta En este caso En este caso concreto En el partido Frente al Mallorca Hace menos cambios Que en el partido Frente a la balona En la balona Si mal no recuerdo Hizo 11 cambios Prácticamente Todo el equipo Y en este Nada más que hace 5 No 5 en el primer tiempo Después fueron ingresando Jugadores Ya Con el Incresando en el fútbol No era Clique San Rafael Pero más Si me parece Vamos a ir viendo Imágenes Porque Ayer En el estadio Municipal De la línea De la Concepción Se iba a probar El bar Ahí está el trofeo Pero justamente Ahí vemos Lo que supuestamente Era el bar Pero me parece que Era una barrita Pequeña No era un bar Grande Ahí vemos a Juan Carlos Cordero Junto con el presidente Manuel Vizcaíno Jorge Cobo Consejero del Cádiz Representantes de futbolistas La verdad que Y Gil Manzano Para mí uno de los mejores Árbitros de España Son dos equipos De segunda división Pero como se iba a probar El bar También sirvió Para darle Que caché al encuentro Para ser arbitrado Por un árbitro Internacional Creo que también Eso Eso suma Y bueno Un Real Mallorca De la mano De Vicente Moreno Un gran entrenador Acompañado Por Dani Pendín La verdad que Personalmente Y profesionalmente Dos personas Extraordinarias Y bueno Un partido Que Que se jugaba Bastante El Cádiz Porque creo Que en ese momento El Mallorca A pesar de ser Un recién Ascendido Tiene Un nombre importante En el fútbol español ¿No? Si lo que pasa Que yo vi al Cádiz Un primer tiempo La verdad Bastante Regular Tirando para mal ¿No? El propio Míster Lo dijo Después En la rueda De defensa ¿No? El exceso De jugones Como estamos Hablando Llegó a un momento A demasiadas imprecisiones Demasiados balones Perdidos El Cádiz No tuvo Ese dominio Del juego Que se pretendía Con tanta gente Que supiera tocar El balón Y el mayor Y el mayor Que llegó Con bastantes ocasiones Sobre todo A balón parado Y yo creo Que el ponernos Por delante En el marcador Fue más Por cosas Del azar Y por una Genialidad De Manu Que por otra cosa ¿No? Yo creo Que el Cádiz Mejoró muchísimo Con la entrada De José Mario En el segundo tiempo Pero el primer tiempo No estuvo Todo lo bien Que se le hiciera Y las buenas sensaciones Que me dio a mí Por ejemplo Karín En el partido De Chiclana Pues ayer la verdad Que lo vi un poquito Perdido En este centro de campo Y sobre todo El tema Que hemos hablado ya De Akeche jugando En la banda derecha Donde no tiene Ese repliegue Que puede llegar A tener Salvi Y Robert Correa Pues lo pasó muy mal Porque por allí Estuvo andando Lago Junior Y la verdad Que le hizo Y ahí justamente También estaba Castro Ese jugador Número 8 Vemos ahí la presión Deja salir La presión En el robo De balón De Alex Fernández Toque de primera De Karín Y aquí La jugada De Manu Vallejo Que se va de todo Y marca un bonito gol Aparte De calidad De fuerza Y sobre todo De valentía De encarar A los cuatro jugadores Pero como anticipa Él mismo en la carrera La acción del contrario Se va poniendo por medio Hasta que coge Es un pedazo de gol Si eso Yo no sé si fue Paco O José Que lo dijo antes Si ese futbolista Tápale el número Tápale todo lo que quiera Y dice que se llama Bercantiño Y que viene de los tenientes Pedazo de ¿Eh? Pedazo de fichaje Hugo lo dijo Bueno Pues diría eso Que fue un pedazo de fichaje Que se acaba de hacer Y de otra que el fichaje Lo tenemos ahí En la instalación del Rosal Además Juan Manuel Que es un media punta Con gol Que ese futbolista Yo creo que acá ya va Máximo grado Del Cádiz Del Cádiz Sí, sí La pretemporada Y la pretemporada Va haciendo el máximo grado Yo creo que El señor que te lo encuentra Ah, claro El Mallorca Trabajó muy bien La estrategia Vemos justamente Esta jugada Dani Pendín En cada una De las estrategias Salía Dani Pendín A hablar Y vemos como Castro Se encuentra totalmente solo Aquí se le va la marca A Manu Vallejo Se le va a Manu Que es realmente Un futbolista Muy desequilibrante Ya no la lió Aquí hace dos temporadas Ahí vemos también Ese remate De Abdom Delantero centro zurdo Que parece un poco lento Pero muy potente Cuando arrancaba De mitad de cancha Akeche No estuvo demasiado fino Aquí vemos otra falta Que va a tirar El balón no bajó Como él pretendía Seguramente un remate Al segundo palo Y en cierto momento Ese primer tiempo El Mallorca Presionó Y obligó al Cádiz A equivocarse Con el balón en los pies Esta es una de las pocas jugadas Donde hubo Varios toques Y se progresó Sobre el terreno de juego Pero fueron Las mínimas Esas posibilidades De De tocar Porque estamos viendo Que no Que no se No se Progresa En zona donde Al contrario No importa Que tú Haga transacciones Largas de balón Porque está muy lejos De la portería Yo creo que Es el fútbol Y una pérdida Te puede también provocar Que el rival Te complique También hay que decir Que el chaval Auregui no le salió De su partido El tiempo que jugó Y es un futbolista Que no se desmarcaba Como para que el centro De campo Le metieran balones Por banda Es un futbolista Que lo secaron Entre los dos centrales Si pero parecía Un poco Como que El equipo Le tardaba En llegar A la disputa Del balón Siempre Él estaba Se encontraba El mayor Que aquí vemos Un mal despeje De Marcos Mauro Y desfruto No por desgracia Después de ese mal despeje Viene Esta larga jugada Que finaliza Con el gol Del empate Del mayor Que era el minuto 41 Que muchas veces Esos fallos De lo que se quejaba Álvaro Y ante la pasividad También defensiva Con los de Mauro Mauro se tira el córner Y el córner Uno está para despejar Y otro para rematar Y el que no sabe despejar Claro Muchísimos jugadores amarillos Y remata Solo entre cuatro jugadores amarillos De ese defecto Se adoleció Recordemos La pasada temporada Meca Hasta que Logró el míster Cervera De vendar Esos hierros Pues se pasó también Un auténtico calvario Porque había veces Eso que remataba El delantero centro contrario Y había tres, cuatro Mirando Y aquí hay una jugada Donde en eco Se queda absolutamente solo Tras el fallo Del lateral Del derecho Game Creo Si decimos campo Me parece Que es el número cuatro El capitán Y claro Eso en un partido Se puede perdonar Son acciones Muy claras Tenía que haber hecho algo más Yo creo que se decante demasiado Le marca demasiado El portero El sitio donde le va a tirar Con el cuerpo Le está diciendo Se lo va a tirar por la izquierda Yo creo que también Otro jugador que destaca mucho En el primer tiempo Y sobre todo Que a mí me gustó mucho Fue Joaquín Mato La verdad que es muy serio Veloz Rápido Encarando Cuando tenía que ir luchar Balón aéreo Aun siendo No muy alto La peleaba de verdad Y la verdad que es un jugador Que me está sorprendiendo Y todos los problemas Que tuvimos la temporada Pasada por banda izquierda Este año Lo estamos teniendo por la derecha Ahí vemos los cambios Entraron Carmona Por ese segundo tiempo El minuto 45 Por Correa José Mari por Garrido Agra por Karim Pero fue a la banda derecha Y dejó a Kechi ya Jugando más por el medio Alberto Perea Por Manu Vallejo Y David Toro Como delantero centro En esta ocasión Aunque caía a la banda izquierda Ya un poco Es la tendencia Lago Junior Seguía siendo de la suya Totalmente Pero ya es un Kadi Más reconocible Con José Mari en el centro de campo Con un jugador Extremo como Agra Que ponía balones Más reconocible Más de lo que le gusta Jugar a Ferbera A lo mejor quizás No tocando tanto Pero sí con un mayor De dominio Conto y con eso Yo creo que el Kadi Está adoleciendo de llegadas Tiene poca Profundiza poco Tiene poquísimas llegadas Y para colmo Pues los goleadores Pues eso No es que sea una cosa mala Que son goleadores Son del Kadi Y los que son De la primera plantilla La verdad que están Con la pólvora mojada Ahí tenemos un déficit Muy grande de gol Y yo creo que Todo marca O toda la pauta La marca La tan venida Ya hablada Las salidas de Álvaro Y Salvi Parque Venga un jugador Ahí estamos viendo Ya como Se juntaron un poco más Entre Alberto Perea Queche Y Ale Fernández En la segunda parte Ale Fernández Jugó un poquito más retrasado Y ya hubo más Más conexión Y ya esos pases Y bueno Y los de José Mari Cuando está José Mari En la cancha El nivel del equipo En general Se eleva O sea Si el equipo Está jugando A cinco puntos Con la presencia De José Mari Sube Es el clásico futbolista Que se hace Indiscutible Cuando no está Cuando le vemos Que partido Tras partido Se le nota En cada encuentro Es un jugador Que es imprescindible Para el Kadi Cuando tenga la forma Otra vez Será En ese tribote Yo creo que Garrido Semar y Ale Va a ser El titular del equipo Casi con toda Seguridad En ese sentido Buen centro de Agra El remate de David Toro Y antes estábamos viendo Como a Queche No le entra nadie Porque una falta En esa posición Es más que un penalti Hablando Lo que ha dicho Figuero De Mato Los primeros partidos De la pretemporada En Chiclana En Rode Veíamos que subía Hasta arriba Ya está más Ya está más limitado Ya no pasa de medio campo Vimos el desdoble También de Alberto Perea Con su clase habitual Aquí Llega hasta el fondo El centro Le vuelve a rebotar a él Pero ya vimos que Quitando esos primeros minutos Donde el Mallorca Apretó un poco A partir de ese momento El segundo tiempo El Kadi estuvo Mucho más entero Fue más equipo Y cada vez que robaba Salía con muchísima velocidad Este es un córner Hubo varias acciones De seguida El Kadi un poco Embotelló al Mallorca En su propia área Esto hizo que Que tuvieran No demasiadas oportunidades Claras Pero sí El dominio Y si vos te estás dominando Y estás jugando En el área rival Indiscutiblemente Tiene menos posibilidad Que el rival Te haga daño Y después eso fue Lo que dijo el míster Que el segundo tiempo El Mallorca No tres ocasiones Que es lo que verdaderamente A él le gusta Y a partir de ahí El Kadi aprovechar Pues las dos o tres ocasiones Las dos o tres incursiones Por banda Y la contra Que finalmente De David Toro Que fue Que marcó un golazo Carpio entra por Mato Se va Ale Fernández Se va Kekoyivi Entran Servando Y En este caso Sergio González Era significativo también Que Carpio Entra como lateral izquierdo Y no está siendo tenido en cuenta Eso ya es un tema Que tocaremos ahora Una vez finalizado el partido Porque También es Bastante significativo Y el Cádiz Con ese resultado A favor Quiera ser o no Aunque esté De pretemporado Los resultados No sean nada Pero las victorias Son victorias Y vemos Esa salida de balón De Akeche Rapidísimo La velocidad Y el remate De David Toro Una definición Espectacular Perfecto Justamente la que falla En el primer tiempo En esta contra Si se reconoce Mucho más alcalino De la temporada Anterior Un toque desde atrás Perfecto el pase La queche Y después Hay que meterlo El gol Si Si Dice Que como el de Kauri Este es mucho más complicado Que cada vez Si Si Uno contra uno Contra el portero Ya tenía encima También defensa Pero la pone En la cuadra De gran categoría De categoría Arriba Sí Un golazo Pedazo Y ahí David Toro Que celebra Ese Ese gol O sea El Cádiz ve al poder Dirían Con Sergio González Con David Toro Con Manu Vallejo Con David Gil Que son los que estaban jugando Este partido Algunos en el primer tiempo Otros en el segundo tiempo Otro del partido El partido completo Y un Mallorca Que intentaba Por Aquí vemos Ese caño Que le hacen a Carmona Tiene que dosificarse Un poco más Porque Sale muy Muchas veces A los jóvenes Le pueden Le pueden las ganas De agradar Y de querer Llega todo Y el futbolista Tiene que aprender eso A dosificarse Un poquito más Y así va llegando Ya al final Del partido Con un Cádiz Que seguía Luchando José Mari Que era Un auténtico Iman Y hay una jugada Que fue en el minuto 90 Dijimos que estaba El VAR Pero Esta no es jugada De VAR Es un agarrón Fuera del área Con lo cual La falta es clara Y debió pitarse Pero No es jugada De VAR La podría haber Interpretado Para ver Cómo reaccionaban Porque justamente El área Es jugada de VAR Y esta era un Si no es de 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 Nike ¿No? Este es por la noche Sí Claro que Es una de las Tonterías ¿No? Pero uno de los matices Que es importante Hacer como lo estáis Y ahí termina el partido Justamente Con Gil Manzano Un partido que Fue de Podemos decir De guante blanco En que hubo Dos o tres acciones Ahí vemos A Chico Recibiendo El trofeo Por el mano De Manuel Vizcaíno El presidente De la balompedia Calinense Con Reina El portero Del Real Club Deportivo Mallorca Y Servando Sánchez De mano del alcalde De la ciudad De la línea También recibiendo Por primera vez El Cádiz Ese trofeo Ciudad de la línea Sí Por primera vez Porque en otras ocasiones Ha quedado Clasificado también No es que haya jugado Muchos trofeos De la línea Yo estaba prácticamente En todo Pero era también Este fue un trofeo Que en su silicio Pues tuvo Tuvo una pinta muy bonita Ahí por ahí ha pasado Incluso vamos Por citar alguno El Real Madrid El Real Madrid Equipos ingleses Que también han pasado por ahí Pero Peñarol de Montevideo Vino con Menotti de entrenador Yo Y García de Losa Vino un partido Y se quedó solo Creo que tuvo Que rematar él y todo Sí, sí Formó Formó la del tigre Formó la del tigre Y Guruseta también Me parece que la formó ahí Bueno Guruseta la formó contigo Pero vamos No, no, no Que te la fue de la línea ¿Has visto la puerta Que hay allí Con la foto grande De Guruseta El vestuario del árbitro La puerta Con la foto grande De Guruseta Sí, sí Dentro de los vestuarios La verdad Yo creo que sí Había menos gente Que en el Vedatol No, no En el Digo En el partido De Mallorca Con el Cádiz Sí, poca gente Poca gente De los equipos Es que los trofeos Los trofeos Hoy en día No se les da el valor Porque Paco Ha dado una de las claves También Que los equipos Antes jugaban los trofeos Y querían ganarlo Y ponían lo mejor Y se jugaba la vida Y había partidos Ahora son partidos De guante blanco Que está bien Que no haya problema Pero También demuestra La menor intensidad Que tienen los equipos Para jugar los trofeos Con lo cual Pierden vistosidad Pierden Esa Esa garra Que tiene que tener Que el público Hace que Que se decante Por uno u otro equipo Cuando no son De tu propia ciudad Como en el caso Del partido del Cádiz Con el Real El Club Deportivo Mallorca Aunque en la línea Los aficionados Linenses Son muy Muy cadistas O sea que En ese aspecto Siempre el Cádiz En ese Tiene un papel De favorito Pero vamos a escuchar Álvaro Cervera Porque A pesar de que Se ganó el trofeo Importante De cara al prestigio De cara al nombre Y demás Dejaba algunas frases De no estar todo De color de rosa Como se están viendo O como se está comentando Pero es lógico Si se gana Hay que estar felices La opción del partido Partido de pretemporada En cuanto a lo que atañe A mi equipo Al Cádiz Primera parte muy mala Muy muy mala Y la segunda mejor Y luego pues Pretemporada Mucho cansancio Muchas imprecisiones Cosas buenas Cosas no tanto Bueno Y la suerte De haber ganado el partido Bueno Eso que dices tú Es una realidad Pero hay otra realidad Que es la que veo yo Que muchas veces No me la preguntáis Es que en la primera parte Nos han tirado Cuatro o cinco veces a gol Y en la segunda parte No nos han tirado a gol Una cosa lleva a la otra Yo como entrenador Me fijo mucho En cuántas veces Paso peligro En mi portería Y en la primera parte Lo hemos pasado muy mal Muy mal Y cuando te tiran Al final no la tienes En la segunda parte La hemos tenido Sí, pero la hemos tenido Porque ellos ni se han acercado Entonces al final Una cosa lleva a la otra Pero tendemos A ver el fútbol Solo con el balón Y a Hemos estado mejor Con la pelota Sí La segunda parte Lo que hemos conseguido Es que ellos no tiraran Que no se acercaran Y por eso la hemos tenido La primera parte Como ellos estaban Todo el día En nuestra portería Despejábamos Y a ver lo que pasaba Yo lo veo así Hay otras Ya digo Hay otra manera de verlo Pero yo lo veo así Todo depende De cómo estemos en el campo De la intensidad La que tengamos La que podemos ahora mismo Y de lo que le dejemos hacer al rival Si al rival le dejamos En segunda división Vamos a pasar mal Si al rival no le dejamos Nosotros estaremos más cómodos Y será más nivelado Como ha sido la segunda parte Hombre Yo ahora mismo No lo sé Nos queda un partido De aquí a que empiece la liga Uno seguro Puede ser dos Pero uno seguro Y a mí me parece Que el equipo No está Ni al 50% Ahora mismo De lo que Hombre Hay momentos En que si lo ves Que dices Lo que estoy viendo ahora Me gusta Y con esto Pero los malos Son peores que los buenos Ahora me gusta Bueno Sí Yo tengo la perspectiva De cuando me enfrento Un equipo de segunda Y La sensación Que tengo Es que cuando no estamos bien Nos superan con facilidad Y que cuando estamos bien Competimos bien Competimos como siempre hemos hecho Pero cuando no estamos bien La diferencia a favor de ellos Es grande Como ha sido la primera parte de hoy La primera parte de Elche Y esa es la sensación que tengo Pero hay momentos En que si es verdad Que les igualamos Y estamos bien No sé si será producto Del cansancio Será producto De los jugadores Que están en el campo De que Pero la realidad es así Es esa Sí Es verdad que nosotros Sabemos Intuimos Creemos Porque tampoco Lo sabemos A ciencia cierta Que no vamos a contar Con la rapidez Que teníamos ante las bandas Tenemos que hacer algo La rapidez nuestra En las bandas Además de lo que la gente piensa Que nos da mucho en ataque A los otros Lo hacen mucho en defensa Porque toda la jugada La sacamos en portería contraria Y eso es lo que Yo creo que estamos perdiendo Más que el ataque Porque al final del ataque Buscaremos la manera De llegar a la portería contraria De una manera o de otra Tenemos que llegar El problema es Cuántas veces te llega Que a mí eso me preocupa Como ha pasado hoy en la primera parte Como ha pasado con Elche Eso es lo que me Bueno Tendremos que trabajar Para mejorarlo Los fichajes Son dos laterales De segunda división Con buena proyección Jóvenes Nosotros son dos posiciones Las que queríamos mejorar Y se hicieron esos fichajes Luego Ellos vienen de un juego Totalmente distinto a nosotros Nosotros recibimos 29 goles El año pasado Ellos recibieron 65 Como equipo Y en esa diferencia Tienen que Tienen que trabajar Nosotros no somos un equipo Que pueda permitir Ese tipo de goles Con ese tipo de goles Nosotros estamos en segunda vez Con lo cual Varias cositas Para analizar La primera Yendo por partes No le gustó El primer tiempo Nada Según tiempo Se tuvo mejor Que no era lo del balón Pero indiscutiblemente Una cosa te lleva a la otra Y cuando el Cádiz Tuvo el balón Y supo Manejar el balón Bajaron la intensidad Y la llegada Del rival En este caso Del Mallorca Lo que pasa es que Si tenemos el balón Pero no creamos ocasiones No tenemos profundidad Entonces a él le gusta jugar Como el primer tiempo Pero si tuviéramos Ese primer pase Y esos jugadores De bandas rápidos Que ahora mismo No tenemos O no podemos contar con él Lo que pasa es que Yo creo que Viendo como se está Transcurriendo la pre-temporada Yo creo que Él se tiene que ir Haciendo la idea De que esos jugadores Van a salir Y que va a tener que jugar De otra forma O con jugadores Que no son de esas Que tengan esas características Y va a tener que Hacer otra historia De esta forma Es complicado Que el Cádiz pueda parecerse Si salen estas dos bandas A lo que hemos visto Estos dos años atrás Lo que pasa es que El equipo ya está hecho A jugar de esta forma Y llega un momento En que no sabe Qué hacer con tanto balón Y eso es lo que provoca Que por ejemplo Que perdamos muchísimo balones Que tengamos imprecisiones Y que haya jugadores Que no están acostumbrados A tener el balón Mal asunto Sí Claro Pero bueno Todo eso Yo creo A mí me gusta Como dice Como expone El problema Este hombre A mí me gustaría Que llevara razón O sea que Él lo cuenta Él lo dice Pero está Pues sí Imagino que estará en lo cierto Y que estará metiendo el dedo En su propia Su propia llaga Cuando él lo dice Y lo expone de esa manera Ya lo hemos comentado Al principio Un equipo Que durante toda la pretemporada Pues prácticamente Hasta se ha acabado Se acabará con el trofeo Ramón de Carranza Ha salido Pues con una nota De notable hacia arriba En cuanto a resultados En cuanto a marcadores Y te voy a decir Ahora Los otros serán Los otros no se van a ver Hasta el partido de la Almería Eso es así de que lo he dicho De momento Vamos De momento Bueno Esto es lo que nos dejaba El trofeo de la línea Lo que nos ha dejado Esta pretemporada De momento Queda Un partido El próximo viernes Moa Traoré Ha ido a un equipo Croata El jugador Que vino Aquí vemos el último entrenamiento Esto fue el pasado jueves El Cádiz El Cádiz entrenaba Y Veíamos a Moa Traoré Con el resto De los que fueron Sus compañeros En este momento Y ya Se ha desvinculado Totalmente Un jugador Que vino procedente Del Córdoba Del Córdoba B Y que También Hubo un Un problema De identidad No sabemos todavía Si era delantero centro Si era extremo derecha Si era un segundo punta O si no era jugador No Bueno Hubo cosas muy buenas Pero Así como En la banda Fogonazo En la banda Y delantero centro En Lugo En Lugo Hice un partidazo Y Ahí lo vimos el día De la presentación Con David Barrali Con Marcos Mauro Yo creo que el jugador El entrenador Desde un principio Yo escuché hablar A Álvaro Decir que el jugador Era de banda derecha Que lo iba por la banda derecha Yo creo que esto Minó un poco La La confianza En el propio futbolista Que se sentía A lo mejor Más delantero Más punta O segundo punta Que el jugador de banda Y cada vez que jugó Pues quitando Salvando algunas Algunas ocasiones Como el día Del Lugo Que jugó por el centro Que lo hizo fenomenal Y que Y en Copa tampoco usó mal Pero que el jugador Que ya desde un principio Le habían Puesto la etiqueta De jugador de banda Cuando Cuando yo creo que No tiene condiciones Para jugar ahí Tenía velocidad Nosotros lo vimos Con el San Fernando Antes de Benengui Con el Córdoba Y comentamos Que un futbolista Nos impresionó La verdad De delante de los centros De potencia física Y dijimos Este futbolista Va a debutar pronto En el primer equipo Vi en Arcadi Lo pusieron de extremo Ahí tiene menos espacio Y es para la velocidad O la potencia que tiene Y yo creo que Un futbolista que Que para mí Tenía que haber jugado De punta Que no tiene un buen Uno contra uno No tiene esa calidad No, no Pero tiene la potencia Que tiene Y él se tiraba al balón Y empezaba a correr Esa adaptación Yo creo que los jugadores De banda De pequeñitos Están jugando ahí En este puesto Y llegan a desarrollar Unas condiciones A base de los años Y este jugador No las tenía Y por su Contextura física Que era potencia pura Pero Claro Hacía tres carreras Y parecía como que Ya le faltaba el aire O sea que La condición física Así de De lo que es El trabajo De un todoterreno Él era más bien Un especialista Era para carreras De 100 metros No era Y en el fútbol Igual necesitas Uno de 400 Para llegar O uno de 5000 Como puede ser O 10.000 Como son Garrido José María Etcétera 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 En este caso No cuajó Lo que si es verdad Que se estaba hablando Todavía no sé Cómo estará el tema Si siempre hay Uno fleco El tema De un extremo izquierda Procedente del Celta Como es Juan Fernández Un jugador Que hemos visto Habilidoso Un poco livianito O sea Delgado Con buen dribbling Que puede jugar por los dos En la condición física Bastió al barito Más alto Más Más espigado Más espigado O sea Pero También hábil Y bueno Era una opción Para venir Todavía Había algunos Algunos flecos Que hacían que Bueno Que el jugador Había también Otros equipos Que pretendían Al jugador Y tú no tuviste Oportunidad de verlo ¿No Paco? No Y tú sí Sí Yo tuve Vamos No sé si sería El representante Pero vamos Hay un vídeo por ahí Que estamos viendo Ya por YouTube De unos cuatro minutos En los que se ve Con desbordes Se le ve con calidad A la hora de recortar Con regate Incluso creo que Marcó la temporada Basada cerca de 15 goles O sea que Puede ser un jugador importante Pero es lo que hablamos antes Yo creo que puede tener Prácticamente La misma edad de mano Y hasta si lo vamos a considerar Como fichaje Y como jugador De primera plantilla De pleno Y Manu Por ser de la cantera Del Cádiz Pues lo miramos Con otros ojos Como si todavía No estuviera formado Yo creo que a lo mejor No va a ser Un jugador Importantísimo En la plantilla Pero que se puede ir Ganando los minutos A lo largo de la temporada Y quizás pueda llegar A ser un jugador Muy importante En el club Y yo creo que Necesitamos de jugadores Canteranos En la primera plantilla Para que también La cantera Vea que todo el trabajo Tiene su esfuerzo Y tiene su premio Así es Bueno Estamos hablando Del trofeo Precio de la línea Ya pasó Ahora tenemos por delante El jueves La presentación Del trofeo Carranza En su 64 edición Una edición Con un formato Novedoso Con ese partido anterior Del Cádiz Con la Unión Deportiva Las Palmas Cádiz Club de Fútbol Y el ganador Jugaría la final Contra el Real Betis Balompié El día sábado Ya que sería El día de Las Teóricas Barbacoas Que han pasado ahora Mejor Vida Y van a estar Batalla de Coplas Batalla de Coplas Se llama Y hay carnaval Hay flamenco Y no sé si hay actuaciones De grupo de rock O de música O de alguna historia O sea que Sirigota y comparsa ¿No? Cuarteto No, no Sirigota, comparsa Cuarteto También cuarteto Y coros Entonces veremos por allí Algún que otro individuo Individuo Bueno Juan Sí Me quería Una acotación Ah sí El trofeo Ramón de Carranza Por cuanto Creo que a partir de ya Me parece que ya Ahora sí es el trofeo Número uno En España Y en el mundo ¿No? Porque el número uno Siempre lo tuvo El Teresa Herrera Teresa Herrera Desde el año 1945 El Carranza Del 55 Y el Colomino Del 65 Se dan las circunstancias Según las noticias Que a mí me han llegado Creo que son Fidedignas Que ni el Teresa Herrera Ni el Colomino Se van a disputar Este año Por lo tanto Es el Cádiz O Cádiz O la organización Del Carranza de Cádiz El único Que durante 64 años De forma y de manera Ininterrumpida Se ha venido celebrando Siempre y cuando Repito No No se celebre El Teresa Herrera Pues en cuanto Al Colomino No nos afecta Puesto que tiene Diez años Menos que el Carranza Pero el Teresa Herrera Si llevaba Diez años más Si este año Ya rompe Con la tradición Pues entonces El único que se queda Es el Carranza Y sobre todo también Hablando del Trofeo de la Línea Tuvo un impas O sea El Trofeo no Por eso hablaban Creo que fue la 31 edición La de esta última Y el de Sevilla Al principio Cogió una carrera enorme Y después Se dejó de celebrar Volvió después A los dos o tres años Y después El Guadiana El Guadiana Trofeo de la Línea Bueno Hemos llegado ya Al final de este programa Del lunes Cada vez Siempre se nos hace Cortita Agradecer siempre A mis contertulios Porque realmente Hacen que sea todo Muy, muy, muy Sencillo No fácil Ahí hay que saber Por eso están aquí José Muchísimas gracias Muchas gracias Hugo Don Antonio Muchísimas gracias Don Francisco Baena Jiménez Gracias Muchísimas gracias a usted Don Juan Manuel Pedreño Gracias Hugo Nuestro maestro Porque es nuestro maestro Exacto El de Kentucky Kentucky Fried Chicken Bueno Nosotros nos vamos Hasta mañana Tenemos más Submarino Amarillo A partir de las 10 Y a las 10 de la noche Que tengan ustedes Una feliz noche Que descansen Porque parece Que va a refrescar Un poquito Esperemos que hacía así Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Adiós